es algo a tenía que ser la mamá del grupo de cumpleaños y yo creo yo o no sé cuando iban a ir a no sé dónde a la barra no pero que está la invitación falta la de él vamos a hacer un en vivo más tarde vamos a hacer todo lo que vamos a hacer después de la noche tipo 89 no importa el martes como arrastra la pobre monita ya ve ya ve diablo ya vemos nada digo que él quería lo que quería revolcarte todo en el odio y la caca dios sí claro seguramente que hubiera sido un hombre agarrado así nadie yo yo tenía que ayuden a la vista y no pelea de amor pero cabal siempre y vale la pena entonces pues yo iba a perder esto no no vale la pena vaya veamos que nos mandó deis y pues pues la imagen pues chicas si quiere si quiere a miguel no nos quiere deis y ahora sí en otra que ahora sí en otra que de parte de alguien más comida porque están dando dos por uno y mar y el plato para el quinceañero por favor perdón 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 de hecho yo a pibes de miguel a pibes de o no ya no dónde está pero si tuviera en reactiva solito ya me dice que enrique sube dar un beso se viene a dejarle café todos los días como cuatro como diez veces más alto que esto como diez veces más se ha tirado a la fuerza quien no no es que nadie tiró la fuerza una se tira contra el que hago te daba un infarto imagínate vaya aquí te sentí segura pero pararte aquí a donde ya no hay nada para guiar ni para acá ser una tablita va diablo una tablita prácticamente no tenía que pararse y miraba para abajo y miraba el vacío juez púchica decía uno así de miraba el finito de salvaba y para que todas las escuelas que tiró la inteligencia hay que rico es mejor comer aquí en otro lado va usted nunca habíamos comido aquí creo yo como plaga ay 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 está bueno está bueno sabe por qué estaba bonita porque la del barça por esta bonita y que te el barça como no a ver a la una de las dos cuando sea y para que el barça claro 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 para listar quien es una ensalada y es una ensalada le echaste el monte y eso le da sabor el monte el monte el monte pero si hicieron un montón de ensalada tenía que ensamparle el doble de eso cada uno no sabía nadie que está hasta tus amigos vinieron hasta los días y vinieron y por qué te quiere tanto de es difícil porque no lo voy a decir ¿que es ensalada? no ¿te lo vas a tirar al norte? no, al tanto si esto no me comenzó a escribir desde que lo vean desde el principio me comenzó a escribir pero ella me aconsejaba bastante me aconsejaba y me decía que hiciera tal cosa ella ayudó para la ayuda de Java si le dije yo que para también Toñito Tony entonces ella comunicaba así conmigo pero nunca era como muy seguido ella siempre es así miraba los videos y me decía mira tal cosa estás haciendo mal hacelo bien mira siempre recomendarte a Dios hacer las cosas siempre consejos ajá consejos consejos y cuando aquella cosa cuando yo salía hacía a viajes no cuando yo salía hacía a la noche para mayor para mayor paso vaya ella me iba a comprar una moto ella me iba a comprar una moto y cuando yo eso me dijo mira me veníte así cerca de ahí no que si yo o sea yo conscientemente me decía que si yo me lo merecía y le dije yo que no va conscientemente lo dijiste vos que no ahora te pregunto yo conscientemente que basta la televisión vos no a ver viejo por favor conscientemente de verdad no la que ve pero ayer no te quedó todo el tiempo consciente vos viejo de verdad viejo de verdad viejo viejo me dijo solo esperar me dijo que tiene una sorpresa para la boca pero nunca me imaginé yo este un día que estábamos cuando estábamos fregando a apoyo de los huevos que fue paso eso por medio de Sapo fue que él me contactó me dijo Sapo mi madre dice me dice que quieres tu número para que quieres ah después después empezamos a hablar no creo que tengo una nueva interpretación pues que lo pusimos de acuerdo de madre a madre ajá entonces ese regalo que fui a traer pues cuando le dije que me era la dirección ah que un viajero llegó va hasta Santa Ana ya lo fui a traer ah hasta Santo Ana hola voy a traer mi alma no Alejandra ha pensado bien y ahí lo tenía y estoy averiguando y me tiran de verdad no me estira está bueno Marlo no me es nada no me es nada no me es nada no me es nada me dice no me es que sale no creo que sea tan alto quale la tierra no me tiran venga a México venga a México pero como ir a méxico le podemos llevar a un maricón a la náyel y a maricón la vez y no tiró tampoco yo la joana y el choco y el alza porque media hora tardó el sabo para tirarse media hora pero estaba más alto este ahora lo mismo decía también la vez y se tiró a la joana me tiro yo decía la vez sí literal y te tiras y aguanta vea fallado ahí no te tiras de la piscina no te tiramos siempre entonces diablito ya para terminar que le puede decir a su amiga de y si no me esperaba esta gran sorpresa y que yo me la siga bendiciendo mucho 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 con salud con trabajo y la verdad que me sorprendió siempre me decía de que esperar esperar que le tengo un regalo pero nunca me imaginé así que muchas gracias y el esposo al esposo también papi bendiga y le protege y le regalen mire todavía y nos quitan y todavía sobró así que muchísimas gracias 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 deis y gracias no vos desgraciada porque vos ni siquiera un par de huevos te van a sacar para tu cumpleaños y te lo puedo asegurar